bienvenidos chicos nuevamente en el capítulo 12 de un tilt down y vamos a ver qué pasa con la historia de matt veamos si podemos salvar a matt veamos que encontramos continuemos déjenme ojo de este no tiene tiempo en un segundo ok chicos ya estamos listos vamos a continuar es que fui a buscar el contador y vamos a ver qué encontramos hacia acá no no debería haber nada cerca y así acá tampoco debería haber algo lo que ya sea está lo hacia allá es el camino correcto vamos hacia acá a la b se leía en la tablilla que hay que ir acá entonces a ver qué hay aquí los manicomio de blanco para el cuadro conocimiento de la paciente número 9 de progresión de hiperperostosis esquelética conciencial dice despigmentación de la epidermis habitual traspasar un tiempo bajo tierra curvatura severa de la región torácica cifosis posttraumática cifosis posttraumática distrofia de ennublamiento corneal agudeza 20-160 dice cifosis crónica alopecia cicatrizal perforación extrema del tabique nasal displasia ectodérmica dientes puntiagudo el fluvio el fluvio telogénico no alopecia no alopecia longitud canino maxilar 3.8 se mantiene el edema corneal pero ahora la agudeza es 20-22 endulcimiento de la epidermis estratos corneos bien el ratón en la superness el ratón el ratón el ratón que viene esta es la fuente en la... por ejemplo no lo han hecho Como se llama A todos los interesados Se están muriendo ahí fuera Oigo sus gritos y sus llantos Este infierno es mi único legado Es el castigo de Dios por mis errores No puedo escapar a mi destino, la muerte me aguarda Jefferson Bragg Ni carajo, Jefferson Bragg Ni idea Como sea Vámonos de aquí Dejemos a Jefferson ahí atrás Y vamos a lo que nos toca Ay Dios, es que el tipo ese me pone los pelos de punta Joder Estos juegos son más o menos como los de Resident Evil Y igual me ponen los pelos de punta Por eso casi no me gusta jugarlos Ya le había dicho antes Me da bastante cosa Ni añaras jugar este tipo de juegos Pero bueno Es lo que hay y es lo que toca Y la gente quiere algo nuevo Así que Ah, espérame Ahí nos pasamos una puerta Así que a la gente hay que darles el gusto de disfrutar A ver Os dice que toquemos el filme Hmm Ok Ok Que se infiere que camina por los techos o algo así Obtuvo la habilidad Vamos Vamos a encontrar varias pistas Aquí es donde Si no mal recuerdo Aquí Bien Ya casi encontramos todo Aquí nos falta todavía De los chistecitos de Josh Este No Nos faltan algunos totens ¿Dónde estaba? Ya, ya me acordé Aquí está Esta nunca lo he visto No sé cuál sea La verdad No No, a ver Ah, es esa vieja Ya, ya, ya La bengala Ese es el de Yes Ese es donde sale quemada No, eso ya Ese es el de Yes Ese es donde le dispara El otro Ok, eso ya pasamos Eso no lo hemos asado Hay una donde Donde él dispara No me acuerdo cuál es Creo que son de muerte Muerte Creo que están los de muerte Ahí le disparan a ella No logro ver quién es ese Ese es donde lo vuela Se muerta Él solo Sí, ahí es donde vuela Al tipo Ahí cae Ese es con los alces Y este es el de la primera muerte De las últimas Es esta Sé que solo falta una Bueno, vamos a ver Ay, Dios Coleguita ¿Dónde estás? Lobito Lobito Lo bueno es que el fuego lo aleja Entre comillas Realmente no creo que lo aleje Al menos no lo suficiente Ok Ok, vamos a salir a donde está él Qué horror Esto no me gusta 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 Vamos ¿Por qué dispararle a eso? ¿Por qué dispararle a eso? Hacia adelante No me gusta 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 ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¿Hm? ¿Qué es eso? ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Fuck! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh, dammit! ¡Oh, my face! ¡ владeno! Hmm. No, 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 no. No, 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 no. Come on, you son of a bitch. Where are you? Huh? Dammit. What the? What? 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 ¡No me voy a parar! ¡Dude! ¡Has un maldito sueño! ¿Qué pasa con esto? ¡Vamos a la hora, chicos! ¡Eso es suficiente para todos ustedes! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 creo que ahí el efecto mariposa nos afecta porque dejarlo no es buena idea yo considero dejar a alguien atrás es como propiamente dejarlo como carnada esa es una o dos llevar a alguien por atrás implica que al fin de cuentas lo vamos a usar con carnada y pensando en salvarnos puede ser una carnada más adelante aunque también podría ser un estorbo para los tres supongo depende de cada quien como lo quiera ver un totem de muerte Josh se convierte en un guendigo interesante bueno vamos escuchan ruidos ok hasta mi amigo Mike este ay dios Chris con el Mike si Mike lo dejamos hace rato con el perrito así es cierto es que él lo cerró no sabe coger esto ¿quién se va a desgarrar? no sabe este es el último lugar que me gustaría estar ahora ahora ¿quién se va a ir primero? No es malo. ¿Crees que este es el tonto para el sanatorium? Claro que es. ¿De dónde iría? Cris, sé que te preocupes, pero tienes que moverlo. ¿De acuerdo? Estoy intentando, Ash. Hmm. Hmm. ¿Y si algo nos sigue? Jaja, ¿todavía lo preguntas? Ok, la mina. Todo está conectado, chicos. ¿Qué pedo con esto? Ahora sí me has confundido. Todo, todo está conectado. La mina, el sanatorio, la casa. Joder. ¿Qué relación tenían todos estos güeyes? Para conectar todo. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién es? ¡Jéssica! ¿Es usted? Dios, no sé si investigar Y ayudar a alguien sería muy problemático Volver A ver, a ver, tranquilicémonos A esta vieja la mató Jessica está desgarrada ¿Qué otra mujer queda aparte de ella? No queda ninguna, ¿no? Entonces, investigar la voz no sería lo correcto Voy a por fuego Ay, Dios, déjenme ver Estoy que me aguito No sé si ir A apoyar a alguien o no En el caso de guía El perrito Eso ya pasó Eso ya pasó En el caso de muerte es ahí Esto ya pasó Esto todavía no ha pasado Aquí cogen a mi compa Ahí matan a ese Entonces, los de pérdida Es este que ya lo pasé Se supone que Jessica Está desgarrada, ¿no? Esto ya pasó Peligro es El payaso ya pasó Ya pasó Esto ya pasó Esto no ha pasado Fortuna Esto ya pasó Eso no ha pasado Eso no ha pasado Y esto se supone Que es cuando queda viva Pero no sé Investigar, volver Vamos a investigar Sé que la voy a cagar Pero vamos a investigar Esto es malo Jessica Jessica, ¿es tú? Dios A lo mejor es alguien más A lo mejor es alguien más Totem de pérdida A ver ese totem No, 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 no Ok, totem El nuevo Este es a Josh Ok No No puede ser, ¿no? Que Jessica esté viva Sé que puede imitar a la gente Pero no sé si puede imitar Ah, mierda Ah, Dios Bueno, igual Si no lo hacía No recuperaba Bueno Al menos Hemos aprendido algo El tipo no No, este ¿Cómo se llama? El tipo no Puede imitar voz Sabía que podía imitar movimientos Pero no la voz Ah, genial Oh, ¿qué ahora? No, no, no Creo que puedo Creo que puedo hacerlo Es como una caja Sam Voy a seguir ¿Puedes simplemente ¿Puedes volver a la Lodz? Creo que Deberías volver a la Lodz Tengo que ir a Mike Ok Ok, uh I'll see you later Then Hmm Let's call out Sí, eso es correcto. Sí, eso es correcto. Sí, eso es correcto. Me da coraje porque Ay Dios, se murió la tipa Nada más por mamadas, o sea Ok, bajé a donde no debía Ok, Sam Hello No queda tiempo. No. 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 ¿Kanál? No. No, unas buenas. A continuación. ¿Road? Las palas no lo van a matar. No soy seguro. Quiero saber dónde estamos. Enfrente del sanatorio. Y hacia un lado. Veamos qué hay. No. 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 estén disfrutando de este capítulo. Nos vemos en el capítulo 13. Chao.